Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín Si ya estás suscripto, eso está muy bien Ustedes querían delirio y video sin sentido de yo hablando de la cámara Y acá lo tienen, un aplauso Un aplauso para mí No, se suscriben, se suscriben Hoy voy a hablar de todo Hoy voy a hablar de todo, me levantaron el programa Cosas muy oscuras, muy turbias Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre las cartas a la mesa Invitados fatales que voy a destrozar a todos y cada uno En momentos más Esto se va a poner feo Pero antes de todo eso quiero decir Que me di cuenta recién como extraño a los chicos Fede, el director de fotografía Encuadrar todo eso Que las luces estén bien La prueba de cámaras Que yo soy miope, tengo el coso ahí No veo, no veo, puedo estar desenfocado en este momento Yo no me voy a enterar hasta que no termine de grabar El micrófono muchas veces me pasa que no pongo Pablo, el sonidista, te extraño también ¿Entendés? Porque bueno, uno tiene que ver como pica esta mierda Que esto que lo otro Producción ¿Qué pisa? Quiero agradecer, ¿está ganando un premio señor? No, no está ganando nada Hay que calmarla No, está ganando, está ganando La década ganada Les voy a explicar Les voy a contar todo, dije Vamos a empezar por lo más simple Tengo que volver a, o sea, hace tres meses que no grabo así como en mi casa Entonces como que, viste, uno tiene como un pequeño Como que le cuesta un poco más Puse estas luces, ¿entendés? Tipo, no sé, o sea, no sé Me explico el encuadro, está raro Martín Arte Arte Arte, Arte, Arte Martín Arte también No quiero olvidarme de nadie Seguí aceptando un premio Todos nos quisimos mucho Nos ayudamos mucho Fuimos generosos todos con todos Si eso creo que se notó No, pero en serio Me di cuenta cuando tuve que hacer todo esto Y dije, ay, qué paja Bueno, anyway O sea, no paja Si no, sí paja No, bueno A mí no me gusta No me dedico a eso Me gusta más lo creativo Que igual lo sé Porque, bueno, no importa Ahora voy No puedo con todo Es mucha información Bueno, no No me levantaron el programa en realidad El programa le fue muy bien Y el programa Se hacía en una productora La verdad es que la productora Es la productora de Gustavo Ferrari Con el cual Bueno, es un productor Que hizo todas las Obras de YouTube Obras de YouTube Que viste Está ahí Gustavo Le mandamos un beso Él me presta La locación Para grabar mi programa Las piñas Me presta la locación Como un gesto de generosidad Como tantos otros Que he tenido yo como Gustavo Está yendo bien Entonces se está mudando A una A una productora más grande Entonces en esa mudanza Medio como que No, no puedo grabar Podría alquilar un estudio Pero No tengo ganas Me quedaron piñas pendientes Me quedaron piñas pendientes Para repartir Y las voy a retomar O sea Cuando terminen la mudanza Que es más o menos En un mes Así que mientras tanto Me van a ver a mí acá Delirando Y hablando de Cosas varias Como he hecho toda la vida Hablamos sin saber Opinamos sobre cosas Que están pasando O a veces no opinamos de nada Un poco Trambólico Y simplemente reflexionamos Porque a veces hay que callar Y reflexionar Y apreciar los buenos momentos ¿Qué soy? ¿Como un predicador? ¿Soy un predicador? Quiero que va a poner Su billete En su oreja Y vamos a oír Hablar a los billetes ¿Están viendo el reino? ¿Vieron el reino? Porque yo no la terminé Pero igual no me van a spoilear nada Porque para cuando salga de este video Ya la vi Muy buena Muy buena No sé cómo termina Pero Ay, cómo terminará Tremendo No me pagaron Quiero tardar Porque resuena que me repagaron No, te juro que no me pagaron Me encanta Me encanta Cómo está hecha Bueno, nada No importa Veanla La recomiendo Es de mi confianza Ah, bueno Estoy trabajando O sea, voy a contestar preguntas Que me hicieron el otro día por Twitter Pero yo contesté por Twitter Pero digo, bueno Pero la gente de YouTube Quizás no tiene Twitter Pero si tienen Twitter Me siguen en Twitter Entonces digo, bueno Lo comento Bueno, mamita Hacés lo que se te cante Son muy volteras Como las preguntas Así como más Es que yo Te hiciste la naricita ¿Viste? Porque me explico ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quién me operó? La carita ¿Quién me hizo la carita? Sí, lo dije Si no lo dije Lo habré dicho Lo digo para todo Me hice la nariz Me hicieron la nariz No, me hicieron la nariz La puntita La nariz La punta de la nariz Y las violas Habían dicho que se había hecho Toda una cirugía Julio Cortila Le mandamos un beso Mirá A ver Vamos a poner una foto Porque la gente no se da cuenta Pero Miren una foto Ay, no quiero hacer esto No sé si lo voy a hacer Pero miren la foto delante Y el después, boludo ¿Vean la diferencia? ¿O no se ve? Sí, absolutamente Bueno O sea La gente yo me hice la nariz Yo estaba Pero re contento Porque yo me miraba de perfil En a las piñas Y estaba tipo Dios mío Soy una persona totalmente distinta Bueno Se ve que no sé Lo veía yo nada más ¿Qué sé yo? A nadie le importa Ah ¿Qué me hice la nariz? También preguntan Porque muchos interesados Es con ácido hialurónico O sea No me rompieron nada Te rellenan Te ponen un botox en la punta Te la levantan No sé Te inyectan cosas Y la nariz te cambia de forma Una cosa maravillosa Es como una masa Que te ponen Como que Para los primeros días Está fresca Entonces como que Te la tenés que acomodar Fue tremendo eso también Porque yo soy Vieron que yo soy como muy pesado Entonces todo dudo ¿Viste? Que yo La nariz no Entonces voy derecho Pero cuando me la termino de hacer Empiezo O sea Porque ahora se te hincha Después la nariz Entonces tipo Tenía la nariz Como más grande Y yo estaba como Bueno Bueno Pero está derecha Vaya No encuentro fallas En su lógica Y yo todos los días Me tenía que acomodar La masa ¿Viste? Y tenía que tratar De no dormir boca abajo Yo siempre durmo boca abajo ¿Entendés? Porque de repente Te podías despertar Con la cara Como tipo Se te movió la nariz Mira Ham Soy Picasso ¿Entendés? Entonces Uno tenía que estar Como tuki tuki Con la masita El niño nariz de goma Niño Tenía como 40 años De aporte Hijo de puta Pero bueno Me explico La historia del joven Mano de tijera Era la historia del joven Porque me considero joven Joven De la nariz de goma Decime si no es un cuento De Tim Burton Bueno El cuento También Estoy Ah Porque vieron que yo Tipo Hace como un año Estoy escribiendo un libro Bueno Lo terminé He esperado 25 largos años Este momento Pregunta igual No Lo terminé Porque tengo un contrato Que entregar Y ya Tipo O sea Ya está Tiene que salir Así que Lo terminé Estoy como con dudas Con el final Obviamente Dudo para cerrar las cosas Viene una época De cierres En mi vida No sé Pueden ser parciales Pueden ser No lo sé No tengo la más puta idea Que mierda hacemos acá chicos No es eso Lo que todos nos preguntamos En la vida Te cagué el chiste Dijime Ahí lo tenés Al pelotudo Bueno Nada No sé La verdad Porque la verdad No sé bien De qué hablar Porque es como que digo Ah que me ponga a hablar de mí Bueno estoy haciendo esto Estoy haciendo lo otro Estoy haciendo lo otro Qué pesado Entendés Basta Cortala Entendés A nadie le interesa Pero al mismo tiempo Me piden Tipo che Queremos que delires Y hables de tu vida Y yo digo bueno ¿Y qué te voy a contar de mi vida? ¿Qué pretende usted de mí? Como ah Podría haber noticias A ver ¿Qué pasó en estos días? Voy a mandar un audio A ver si alguien O sea Si mis amigos Me mandan algo Espera ¿Dónde están las chicas? Porque tengo como varios grupos de trabajo Entonces Ay por favor Julián Somos tres Chicas Necesito ayuda Estoy grabando el video Tipo ¿Qué noticias pasaron En estos últimos tres meses? ¿Alguien tiene una punta? Tipo de algo Me tiran así como para debatir en el video Pero Sin presiones Pero algo Pero no político Porque re caliente ¿Qué voy a decir? Tipo estamos como el orto Nos vamos a morir todos Tipo qué pesado Basta Bueno ¿Entienden? Tipo nos vamos a morir todos O sea ¿Por qué lo dice tan brusco? No bueno No nos vamos a morir todos A mí me vacunaron Ah eso puedo contar Me vacunaron Bueno ¿Están vacunados? Comenten Ahí está Comenten si están vacunados Por favor Les pido Porque lamentablemente Si el huésped sigue teniendo Igual yo me hago el doctor No soy doctor Pero esto es lo que leí Así que chequenlo Con fuentes oficiales Yo no me comprometo con nada Listo me defendí Tipo Si tiene un huésped Para vivir el virus Tipo O sea Va a seguir mutando Entonces tipo Vaya a vacunarse Le cago a todos los memes Perdón Jimé Es que si no es un video De esto Si yo no te cago los memes Eso te desafía Eso te desafía Jimé Ay te extrañaba Hablarte así Uno por uno Ay que divina Que me la como Porque cuando estoy con un invitado Tengo que hablar con el invitado No puedo Viste de repente Che Jimé ¿Te acordás cuando? Nada que ver ¿Entendés? Tipo el invitado No Deje que iba a hablar más De los invitados Pero para que se queden Hasta este minuto Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo La verdad que ¿Qué me puedo decir? Gente maravillosa Talentosísima Y tantos otros Que me han quedado Así que yo creo que Me tomo un mes Y vuelvo Ok Parece que Guos se está agarchando A la China Suárez Me tiró Jimé 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 ¡Adriana! Pero vos ¿Qué querés meter En un quilombo? A ver Pará Pero está chequeado ¿Habría más datos? Porque de repente No sé ¿Viste? No, pero vi que se separó De Vicuña Era tendencia hoy La Vicuña y la otra La La China Suárez Diosa Actriz argentina Ay, le estoy mandando Pará, estoy grabando No me cortás el teléfono, mamá No me cortás el teléfono, mamá No me gusta Que me corten el teléfono ¿Me escuchaste? Diosa Actriz argentina Increíble Vicuña Actor Guapo Talentoso también Pero él ya había estado con Pampita Modelo Y tipo literalmente Como que al parecer Le habría metido los cuernos Le habría metido Todo el mundo conoce esta historia Porque por lo menos en Argentina Es famosísima Estaba yo Recostada Con una manta amarilla Que me traje de Nepal Me terminaba de comer una palta Así que Yau Bueno, y supuestamente por La China Suárez Y ahora se separaron Y ahora al parecer ¿Vos se está metido en todo esto? Esto ya es demasiado La tele murió definitivamente Y Tinelli está Con los peores números En su carrera Eso me manda Jime Bueno, le mandamos un beso A ver Ah, si a Tinelli no le está yendo bien Pero, a ver Es como O sea, al chabón Ya le pasó esto Para los que no saben Justine es de piscis No, hubo un par de años Que le fue como el culo ¿Entendés? Videomatch ¿Qué se yo? El otro se tuvo que ir del país Todos hemos pasado por eso ¿Entendés? O sea Te entiendo, Marcelo Y ahora Bueno, qué se yo La gente se pudría atar O sea, estaba todo siempre lo mismo ¿Qué se yo? Bueno, caen, chau Y están eligiendo otras alternativas Y Telefesta Tipo Ta, ta, ta Tipo Con la voz ¿Entendés? Con Lali Mau y Ricky La Sole La Sole Y Marley Y Steffi Reitman Mi hada madrina Entonces usted debe ser mi ¿Quién? ¿Tu hada madrina? Claro De las piñas ¿Por qué estoy nomrando a todo el mundo? ¿Qué nombre quiero decir? En el nombre del señor Miren Me compré un cosa Va, me regalaron Me regalaron Me regalaron Dejo acá al Instagram Pero no subieron nada Los chicos Son una pareja de chicos Que miran mis videos Que yo me decían Que me querían regalar anillos Sí, dale Pero me encanta ¿No está canchero? Ahora digo eso Está canchero todo el tiempo Y o sea Queda raro Si alguien no ve mis videos Si de la nada Estoy hablando Y digo Está canchero Estratégico Porque la gente Se queda como Está canchero ¿Por qué habla así, señor? Así me manejo en la vida Vida Bueno, vida No tengo mucha Porque la verdad Que en serio Estoy trabajando mucho La cuarentena Me pegó por trabajar Y hacía muchos videos Y después apenas empezó a salir Yo empecé Tengo como un tema Con el trabajo también Eso lo estoy tratando en terapia Y no lo resolví todavía ¿Qué quieren que les diga? Prefiero enfocarme en el trabajo Y no en otras cosas Lo siento No estoy preparado Para el video con algunas cosas No estoy preparado Para el video con algunas cosas No quiero hablar de eso Todavía Todavía En algún momento sí Pero paso, paso ¿Se acuerdan que cuando yo empecé Con estos videos Que hablaba la cámara Y medio que ahí Tenía mi neurosis De 40 minutos Yo decía que estaba En una tormenta Que se yo Bueno, la tormenta Algunos la vieron Otros no Hubo una tormenta Hace un par de años Y como que Se había calmado la tormenta Pero igual yo veía nubes Como que se podía largar En cualquier momento Y yo Y ahora puedo decir Que está soleado O sea, pasa que después Vino la cuarentena Y como que tipo Vino toda Sí, huracán ¿Entendés? Tsunami Pero bueno Ahora siento como que También me tengo que relajar Un poco Viste, no puedo estar Tipo Bueno, cuestión que Se me juntó todo Entonces ahora estoy Estrenando la obra Con Mike Amigorena El infierno Que es la continuación Del apocalipsis Y yo no solamente Que estoy Sino que estoy como productor También Porque quiero O sea, estoy poniendo plata Porque quiero Como se vea bien ¿Entendés? Tipo Y tener un poco más de control Sobre el presupuesto Así que bueno Pero eso también me pone a mí En otro rol Y con más presión Y con más presión Y pero bueno Pero no importa Pero no importa Pero me gusta producir también Porque el programa de las piñas También lo produzco yo Es como que también me gusta La idea de producir Cosas ¿Entendés? Porque siento como que Puedo hacer las cosas De la manera en la que O sea, obviamente Te podés arriesgar Y te podés arriesgar Y te podés animar Y podés perder plata ¿No? O sea, pero Analizar que esa es una opción Pero al mismo tiempo O sea, te da más control Sobre lo que Lo que vas a hacer Y lo que vas a mostrar Y como que siento Que conozco a la audiencia Si sé lo que le puede ¿Me explico a lo que voy? Pero bueno Es otro Es otro tipo de trabajo Lo cual Me estoy acostumbrando Me gusta Pero Pero se me juntó todo Se me juntó ahora Bueno, por eso El libro que lo tengo que terminar Ayer Que ya lo terminé Me queda el final Que todavía no estoy seguro Porque siento que le puedo buscar Una vuelta de tuerca Pero bueno No importa El libro Igual el libro va a salir Para diciembre Creo enero No sé Fin de año Este mes Estrenamos El infierno Que va a ser con Maica Migorena Gustavo ya hace rato Que me había dicho Que quería hacer la parte 2 Del apocalipsis Y yo le dije No, no sé No quiero Déjame en paz Que yo quiero hacer otra cosa Gustavo es una persona Que insiste Y como bueno Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Eso le damos a él Que es una persona insistente Y ahí se me ocurrió Como la vuelta Como decir Bueno, el infierno Nada Recorro el infierno Con Maica Migorena Es una comedia Obviamente Se ha ganado por Mechibobe Que literalmente Me parece súper creativa Le planteé la idea O sea De lo que quería hacer Y enseguida Como que pudo Armar como escenarios Como muy copados El equipo de filmación Es todo El equipo de las piñas Lo mismo que estuvieron En el apocalipsis Para los que la vieron Entonces puedo también Elegir mi equipo ¿Me explico? Pero bueno Compren las entradas Le pido Por el amor de Dios Compren Eso es mucho Muy importante No, compren las entradas El apocalipsis igual Le fue muy bien Agradezco a todos Los que la vieron Que se yo Así que también Me tengo que relajar con eso Pero Compren las entradas Y que bueno Me tengo que aprender la letra Ahora en breve Ya empiezo con los ensayos También estoy preparando El especial un millón Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Por eso ¿Entendés? Es como que yo tipo Me acumulo De trabajo Hasta que me agarren ¿Me explico? O sea Si en estos meses Ustedes ven que a mí Se me explota un ojo Bueno Ignorenlo Seguimos adelante Y ya está No, no, no No vamos a llegar a eso Stop No, literalmente No lo vamos a hacer Pero ahora sí Es como Un último empujoncito Y ya ¿Entendés? Ya está Cierro Es una etapa de cierres El libro La obra El streaming Y el especial un millón Que el especial un millón No puedo adelantar mucho Pero puedo adelantar Que va a estar en YouTube Que va a ser gratuito O sea No es un streaming No es el streaming Ni tampoco es el libro A eso quiero ir Y es sorpresa O sea que no les puedo decir Absolutamente nada Pero lo que puedo decir Es que estoy trabajando En eso hace como ocho meses Entonces Nada Esperemos que salga todavía A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Así que si a mí me gusta mucho Y ya Igual todavía no lo terminé Entonces no tengo El resultado completo Pero va a estar en breve Entonces como que estoy como Con todas esas cosas Y encima Seguir a las piñas Y encima Ponerle Tener que poner más plata Para seguir produciendo Y alquilarme Un estudio Por este mes Me parecía Una locura Y es cuando uno quizás Tipo No ve con claridad Y empieza a decir Y después dice Tipo Me voy a hacer toda la plata ¿Cómo? Bueno Ahí Entonces dije no Me parece que Aparte la gente También me lo venía pidiendo Pero también cuando me cebo con algo Viste Pienso a las piñas A las piñas A las piñas A las piñas Hasta que me pudro Vomito Viste Me asqué Como con las noticias Que estuve un año entero Robando con eso Acá en la cuarentena Como encerrado Y hablando Y hablando Y hablando De papita De vicuña De la palta De esto De lo otro No sé de qué mierda De todo he hablado De bombachas De bombachas cagadas No pongas Todo ¿De qué tantas cosas Hacemos ahora? De Trump De los Illuminati Los OVNI Los Re... No sé quiénes habían venido Ah Yo dije que habían venido Los OVNI Muchos hablan de pruebas Del gobierno Otros en cambio De naves extraterrestres Esa estuvo canchera Esa estuvo canchera Y lo hicimos juntos Ah Me están pidiendo Que haga alguna maldad De esas Y la voy a hacer Con ustedes Diabólico Lo voy a hacer Todavía no la pensé Pero cuando la tenga O sea tenía pensado alguna Pero media arriesgada Bueno no sé La voy a anunciar por acá Me explico Por Twitter Es decir no hay fama Entonces me explico Se está entre nosotros Compre las entradas Este video es un gran Compre las entradas Con neurosis metida En el medio Así que compren las entradas ¿Qué decirles de mi neurosis? No mentira Pará ¿Cuánto voy? Porque tengo que cortar Porque si no se me va a cortar solo Ah Esta es la parte en donde digo Vamos a un corte Y ese Pero esto lo decía yo Cuando hago videos solo Es que sufro de falta de memoria De corto plazo O sea Si mandaba un corte Bueno si voy a un corte Voy a un corte Y a la mierda Acá me sigue informando Jime Continúan las noticias Argentina ganó la copa américa Una eternidad más tarde Eso lo vimos todos Nos enteramos de una manera u otra Porque de repente Yo por ejemplo No soy muy amante del fútbol Entonces como que no me entero De estas cosas De repente estamos en un mundial Y ni me enteré March No voy a mentirte Entonces ¿Cómo nos enteramos nosotros? La gente que no es de ese público Digamos Los gritos Goal Goal Bueno Me decían Ah juega boca Entendés Bueno Se repiten Se repiten Se repiten Se está jugando algo importante Entendés Mi mente es superior A la de los demás Y bueno Después de la mierda Cuando ganamos Bueno salió en todos lados Que yo toqué el otro Y nueva cepa Porque ahí se hizo La cepa Messi Igual O sea es como Bueno la alegría del pueblo Que se yo Pero bueno La alegría del pueblo en India Viste que salían a festejar Los carnavales No sé qué Todos muertos La verdad Ahí como que me voy a un lugar serio Ves como que yo soy medio así Como que No sabes cuando te puedo sorprender Con un ataque de ansiedad Es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Bueno así soy conmigo Me explico O sea esto es un viaje Por mis emociones Eso es lo que les entretiene Manga de sádicos Son malos Bueno Me calmo O no me calmo nada No me calmo nada El otro día estaba El otro día Cuando uno se carga a veces De cosas Y está con mucho trabajo Puede Como no me calmo nada No me calmo nada Y no está bueno Porque te perjudicás Lo dijo Tiner Ambiente alegrán Y tienes razón Calmate No me calmo nada Entonces te perjudicás Es todo un trabajo Que siento que cambié Que cambié mucho Así que un aplauso ¿Por quién le importa? ¿Me explico lo que voy? Ay siempre me pasa lo mismo ¿Ven por qué tipo Como que prefiero Entrevistar O hacer algo O actuar Pasa que bueno A mí me gustaría ser tipo Como ficción Solo para YouTube Probablemente En algún momento lo haga Pero para eso Compré las entradas ¿Me explico? O sea Y sí Compré las entradas No, no quiero decir más Compré las entradas Me parece que ya es un montón Suena desesperado Directamente No Well Ah, que me vacuné Estaba diciendo Me vacuné con La Sinopharm Me la dieron Al toque O sea Tipo me dieron una Y a los 21 días Me llamaron Me dieron la otra No tuve síntomas Tuve Náuseas Sí Y gusto metalizado Que eso es algo Que literalmente No te lo avisan Ah, porque a mí me pasan Cosas raras Bueno, para Jime quebró O sea, literalmente O sea, Jime Vomitó directamente ¿Entendés? Jime corrobora Y yo tipo estaba con unas náuseas Estaba sin apetito Que se yo estoy de otra hora Pero cuando comía algo Le sentía todo Como gusto metalizado A la comida Le pregunté a Jime Jime me dijo que no Simplemente tenía náuseas Le pregunté a otras personas Que se le iba a vacunar Nadie Y la otra vez Cuando me dan la segunda dosis Yo siento que el líquido Se me va a la espalda Pasó medio fantasioso ¿Puede ser? O sea, no sé Yo no sabía si era mi mente ¿Entendés? O si el líquido Se me iba a la espalda Entonces Digo Me la pusieron mal O no sé No sé No sé Yo sentí tipo literal ¿Viste que lo sentís como acá? Los que se vacunaron Bueno, lo sentís acá De repente en la espalda En el cerebro El chip ¿Viste? Era verdad Me doy cuenta cuando me paro Viste que tenés que esperar 15 minutos Ahí tipo No sé Para que no con convulsiones Esas cosas O sea, está bien Está canchero O sea, lo hicieron en todas partes del mundo Bueno, estás ahí Que se yo Estoy de otra hora Esperás a que se haga la hora Te levantás y te vas Cuando me voy Ahí siento que se me va a la espalda Entonces empiezo como Como decir tipo Ay ¿Y si me pegó mal? ¿Entendés? Tipo, no sé Viste que te dice que el 0,0111% No sé qué Bueno, digo Soy ese Bueno Y entonces yo estaba como medio así Y el chabón me dice Me mira fijo Me acompaña No me nota bien Me acompaña a la médica Así que le agradezco al chico Que no sé el nombre Pero si estás viendo eso Te mando un beso Me acompañó a la doctora Y le pregunté a la doctora Y le digo Doctora Yo tengo una duda Tengo duda La podón Hija de puta Y me fui corriendo Le pregunté Doctora Yo siento el líquido en la espalda No sé Puedo ser yo igual, ¿eh? Y me dijo No, no Es común Puede ser No sé por qué me dijo eso Me dijo No, no Es común puede ser Eso Y que Sientas el gusto Metalizado los próximos días Me dijo Yo le dije Sí, yo tuve eso Así que nada Como que está chequeado Que puede pasar Lo del líquido en la espalda O sea que al final tenía razón Sobre todo lo que me pasó ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Pero después Estuve perfecto Divino Regio Y al parecer ahora Tengo anticuerpo Contra esta cosa de mierda Que Bueno, nada La cepa Messi No sé Pasa que acá no testean cepas nuevas Puede ser Ah, la delta llegó Pero acá ya hay otra Hay una argentina Papá Te pensás que tipo Todos los países tienen su cepa Y nosotros no tenemos una Pero por favor Brasil tiene una Está acá al lado Entonces la manada No sé qué Nosotros no tenemos una Claramente Tenemos una nueva Así que nada Tenemos que seguir Yo me voy a seguir vacunando Cada vez que venga una vacuna nueva Me la ponen Venga el líquido Venga el líquido Venga el líquido Venga el líquido Y déjenme salir Que tengo que trabajar Chicos O sea, tipo No tengo tiempo Tengo que trabajar Venga el líquido Bueno, seguimos como medio En una incertidumbre Pero estamos también Como más Un poco más libres ¿Se acuerdan? Cuando yo arranqué Hacer estos videos Tipo Estábamos todos en la mierda Todos en la mierda Muy cagado todo Todo muy cerrado Yo me acuerdo Que iba a comprar Puchos boludos Y me paraba Ah, bueno El escándalo del presidente Yo no me quería meter en política Pero Dios santo Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan Vos decís A ver Boludo Yo literalmente Iba al kiosco A comprar cigarrillos Y me paraba Y lo tengo enfrente Y me paraba la policía Y me preguntaba Documento No sé qué Que me parecía bien No digo que me parezca mal Vos festejás un cumpleaños Dale Es lo que es dar a entender Entendés que se sienten superiores ¿Entendés? Y es como No, chicos Ustedes trabajan Nosotros les pagamos a ustedes Para que ustedes cumplan un rol De función pública De función a la gente No es que ustedes son elegidos De Dios Bueno, por eso Vean la serie esta Que les digo El reino de Netflix Que no sé cómo termina La verdad Así que básicamente Para el que le interese Lo que va a pasar En los próximos Próximos meses En el canal Va a ser No se sabe bien O sea, va a ser medio esto Medio noticias O medio O quizás tipo De repente quiero hablar De un tema Porque me interesa hablar del tema Y digo ¿Sabés que voy a hablar de esto? También puede pasar O sea En este mes voy a grabar Lo que se me canta La chota Pero Desde acá O sea, tipo No es que Voy a grabar Una película Estoy grabando una obra Necesito como O sea, voy a seguir subiendo Contenido a YouTube Pero desde mi casa Después vuelvo con A las piñas Cierro A las piñas ¿Entendés? Porque me quedan invitados Que por cuestiones de agenda Un montón de cosas Todavía no pude tener Y quiero tener Así que mínimo un mes más Y después Vacaciones Chicos Ahí Porque sí Porque uno tiene que decir Por lo menos Igual yo no quiero Tomarme mucho O sea, tipo Un mes como Un mes y medio Ponerle como Uy, qué loco que soy Incluso si me voy Quizás encima grabo O sea, no lo sé Pero no La verdad que no debería No debería ¿Debería o no debería? Comenten A ver qué quiere el público Decidan sobre mi vida No, ustedes no van a decidir Sobre mi vida De ninguna manera O sea, esto es lo que hay Por el próximo mes Lo siento Buscabas algo más elaborado No hay Quiero más a las piñas No, no, no Lo siento Stop No, no se puede ahora Hay que aprender a esperar Hay que aprender a esperar A mí también me gustaría A mí también me gustaría Que las cosas sean de otra manera Más perfectas Pero no existe O sea, no existe Pablo ¿Entendés? No existe No existe la perfección como tal Entonces buscarla Es una frustración contrante Ay, qué hermosa enseñanza Y es verdad Contrante Ahí fue mi inconsciente No sé qué me está queriendo decir Contrante Bueno, no sé No sé ni de qué hablaba Lo reprimí Traerlo de vuelta Maldita sea Hacía mimo también Él quería mostrar Todas sus habilidades Desde ese en el video Bueno, porque yo estoy haciendo una obra Porque estoy haciendo un libro Porque estoy haciendo esto Porque estoy haciendo lo otro Puedo hacerme, mira No, 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 no Basta, 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 basta Basta, chicos Pero no, ¿por qué basta? Si me divierto Y es lo que hago Bueno, estas conversaciones No están buenas Yo las utilizo Para este fin ¿No? Para la cámara Para comunicarlo a la cámara Y sublimarlo Y es como Bueno, este es mi espacio Para decir huevadas Pero cuando me encuentro En esa situación En un lugar Donde no Lo tengo que desactivar Hay que desactivarlo Fui a flotar Ah, fui a flotar Porque también yo me tomo mis cosas Viste Bueno, me fui a flotar Hola, vengo a flotar Me metí en un Es un flotario Entendés que literalmente Es una bañadera Es una bañadera Pero más grande Tiene mucha sal Unas sales especiales Tienen como una sal Entonces vos flotás Porque viste que con la sal Flotás ¿Saben chicos? Educación también Tipo, es como que flotás Y tu cuerpo no toca Ni la base de la bañadera A nadie le importa La base de la bañadera Ni los costados Pero a mí me pareció Súper interesante Así que lo voy a contar Igual Lo adelantan Lo adelantan Acá Jimé Vas a tener que poner Todas las cosas Como poníamos antes Si no, viste La gente ya se acostumbró A una calidad No le puedo bajar La calidad a la gente A mí publicó Compren las entradas En realidad Tipo, si vos das vuelta A este video Solamente dice Compren las entradas Compren las entradas Compren las entradas Ah, bueno Que fui al flotario Eso Hay uno que es todo cerrado Y yo ese no quise ir Porque literalmente Muerte El sarcófago No Así que no Fui a uno abierto Era como una pileta Entonces tipo Flote que yo Y dije la luz Tipo una luz como violeta Sea tenue Y medio como que Si cierro los ojos Me veo el aura Ah, sí, claro Voy a escribirlo En mi máquina De escribir invisible Y a la mierda Lo que voy a contar Es tremendo Pero bueno, ahí voy Estaba No puedo Bueno Estaba flotando Y yo Yo pedí que me pongan música Primero media hora de música Y es una hora que tenés que estar No tenés que estar Pero media hora de música Y media hora de silencio El chavo me dijo Cuando pares de Escuchar la música Concéntrate en escuchar El latido de tu corazón Así No te distraes pensando Entonces yo le dije Dale Recanchero Scary Voy, entro Tipo qué sé yo Flot Primero obsesivo Compulsivo Entonces tipo O sea Tenía que estar yo En el medio del coso Y quedarme quieto Para que no se mueva el agua Y yo no moverme Y ahí lentamente O sea, bueno Y floté Y cuestión que Se corta la música Y cuando empiezo a escuchar El latido de mi corazón Como que no sé Es una locura Pero es como Volver a estar Tipo En el vientre De tu madre Pero no la vi Como una sensación horrible La vi como súper calmo Y como que Me dormí Pero me dormí De una manera Que literalmente Les juro que parece un chiste Y no me lo van a creer Porque no Pero bueno Les juro que pasó Me quedé dormido A tal punto Que literalmente Empecé a roncar Muy fuerte Entonces tipo Se escuchaba fuera Del flotario Ya directamente Del chabón Yo vio con amigos O sea, se escuchaba De afuera Entendés tipo Mis ronquidos Y empezaron a gritar mi nombre Y golpear la puerta Tipo Me prenden la luz Todo Y yo No reacciono Me dormí Profundo Profundo Les costó mucho despertarme Y fue un papelón Pero Sobreviví La verdad que no sé Qué más decirle Porque la verdad es que No puedo O sea Estuve trabajando O sea Fue lo que hice Estos últimos tres meses Trabajar Trabajar Y ahora voy a cerrar Los trabajos Así que ahora se vienen Como varios lanzamientos ¿Entendés? O sea Que está canchero eso también O sea Como que la gente Tenga varias cosas ¿No? Pero después Yo voy a necesitar vacaciones Y ya lo voy avisando Para que después No crean que es una traición No me sienta culpable Si sigo No Tengo que parar un segundo Igual tampoco es que tipo No paro O sea A mí me hace feliz trabajar O sea No sé Me estreso El problema es este Me estreso cuando no tengo trabajo Y me estreso cuando tengo trabajo Pasa que Claro O sea Tengo tanto trabajo Hasta que me estreso Entonces es como Si buscara estresarme O sea Porque Si no tenés trabajo Estás estresado Y si tenés trabajo O sea Pasa que también En un país como Argentina Tenés que cerrar O sea Tenés que hacer La mayor cantidad De trabajos posibles ¿Entendés? Para poder sobrevivir Que hermosa enseñanza Y es verdad O sea Literalmente No estamos en un país Donde Ay no Que bien que No ¿Entendés? Entonces Hay que agarrar Varias cosas Y cuando hay trabajo Hay que agarrar El trabajo Porque después no sabés Corta mañana ¿Entendés? Tipo Uno nunca sabe ¿Viste? Entonces Bla 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 Como pulpo Pero bien Por ahora puedo Y entiendo que no puedo Con otras cosas Y me han ofrecido Hacer otras cosas Que tuve que decir que no Porque Si no Me Piro ¿Entendés? O sea Piro mal Entonces también Hay que resguardarse uno Después de las vacaciones Hablamos Y ahí si seguramente No sé Haga teatro Presencial Quiero volver a hacer teatro Ahora no No puedo Y tampoco tengo las ganas Me parece O sea Aparte también Que es una calentura bárbara De acá a otro lado Que yo Uno le dio positivo No puede viajar Que se Yo estoy grato No tenemos que aislar Como Viste Todo eso es como Igual hay gente que lo hace Y que se yo Y un aplauso para los artistas Aplaudan chicos Aplaudan Pero a mi no No me llama la atención En este momento ¿Quieren que hable mal de alguien? No tengo nada malo Para decir de nadie Invitados No Que me resulta muy raro Como O sea Va Me resulta muy Interesante Como algunas personas Son muy famosas Para algunas personas Y para otras no Y en Y en el canal Como que Colisionan ¿No? Esas cosas Porque hay gente que Que ve las entrevistas Porque sigue mi canal Y hay gente que Literal comenta Ponele ¿Quién? Lo conocí gracias a vos Por ejemplo ¿Entendés? Yo digo Pero ¿Cómo lo conocí gracias a mí? Si hace tipo Mil años Que esta persona Me explica Así que me parece Que soy algo súper copado Soy fabuloso Ya lo sé Vieron su cosita especial Bueno No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta el formato de las piñas? ¿No les gusta el formato de las piñas? ¿A quiénes quieren ver de invitados? Entonces también coméntenme Compren las entradas para el infierno Que se estrena el 22 de septiembre Con Mike Amigorena Dirección y guión de Mechi Bobe El equipo de las piñas El apocalipsis completo Producido por Gustavo Ferrari Y por mí Así que Nada Eso es lo próximo que tengo A estrenar Y el especial un millón Ah Suscríbanse Porque el especial un millón Se estrena cuando llegue el millón Así que Por más que yo lo tenga terminado Si ustedes no se suscriben Y no llegamos al millón Yo no lo subo un carajo Yo no tengo ningún problema en esperar ¿Qué quería tipo hacerse? Si el chabón estaba con una ansiedad Tipo Es como que tipo Ya me lo quiero sacar de encima ¿Viste? Como bueno Quiero que lo vean ¿Les gustó o no les gustó? Comenten Pero bueno ¿Les gustó o no les gustó? Bueno Bueno me voy Me voy porque si no No termino más literalmente Fue un video muy largo Pero bueno Se ve que hacía rato Que no hablaba con la cámara Y necesitaba hablar un poco más Gesticulando mucho Y me tengo que ir Así que bueno No En realidad no me tengo que ir Pero Si no Porque Jime O sea Jime tiene que editar esto después Entonces Jime está puteándome en mi idioma Como la puta que te parió Diste vuelta sobre lo mismo 24 veces A nadie le importa esto Nobody cares ¿Entendés? O sea Me saca entendés Jime ¿Entendés? Porque yo digo muchos entendés Y Jime me saca entendés Así que Un aplauso para Jime por favor Muchas gracias Te quiero mucho Yo también Muchas gracias De corazón Gracias Bueno chicos Nada más Por ahora Pero voy a volver En cualquier momento Que suscríbanse Síganme en todas las redes sociales Sigan Iba a decir Síganlo a él Tipo como si Estoy con otra persona Bueno Síganme a mí Y a mi otro yo En todas nuestras redes sociales Que son las mismas Casualmente Y nos vemos muy pronto En un próximo video Lo sé re raro Lo sé Pero parte de aprender Es poner un punto ¿Entendés? Y decir Hasta acá llegó el video Así que Jime No pues lo estoy delegando Te lo estoy delegando Y eso no es lo mismo que A ver Ya la cagué Porque ya tenés que verlo cerrado Estoy a tiempo todavía Ah podría decirte Que edito esto Estoy a la mierda Pero no Pues la gente lo quiere ver Bueno Ay Jime Hace lo que quieras Con esto Con todo esto Que acabo de grabar Que soy yo Delirando durante 50 minutos Hace que sea un video digno Que me pido Por el amor de Dios Nada más Y cerrarlo También Lo siento Te quiero Jime Agradezcan Que ustedes cobran Un sueldo Por las pijas Que yo chupo No Ah Buen Loчто Quiero Seguimos Ch need d Diet Quiero Quiero